En Manga, Pince, Yucaiza, en Lengua Nasa, que agradable es encontrarnos con ustedes. En Inga, Puange, Tucuicuna, ustedes son nuestros hermanos, los hermanos de la Madre Tierra. Buenas noches para todos los televidentes de esta, la Bogotá Humana, para ustedes que están en las 20 localidades y también para quienes nos miran a través de internet y en algún rincón del mundo hasta donde llega este mensaje espiritual. Hoy, 10 de abril, representa para los mayas el día de Tzitzinquín, que es el día del bienestar, el día del espíritu, el día de las grandes cosas. Y qué mejor que en este día tan especial hablemos del lanzamiento, de lo que es la segunda etapa del programa Surrealidades Cine Azul. Y hoy vamos a abrir esta nueva etapa de este maravilloso espacio en Canal Capital, en donde se habla de lo público, en donde se habla del saber ancestral a través del cine, como una propuesta también que llega a las comunidades. Voy a hablar con Mamá Rosa, a Canamejoy, para que nos explique rápidamente este ritual con el que damos apertura a esta segunda temporada de Surrealidades Cine Azul. Juan Guichito Cuicona, lo que vamos a realizar es el Guayrachí, el Kuznichí. Kuznichí es la limpieza del espacio, pero también la limpieza del cuerpo para que todos estemos sanos, sanos el cuerpo, también sana nuestra madre tierra. Pues bien, comienza este ritual con Taita Víctor Hacanamejoy, diciendo, ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! ¡Volver a vivir! ¡Causan Camaya! ¡Volver a nacer! Y aquí está el Taita Víctor Hacanamejoy, cuando cada una de las personas hace la ofrenda. ¡Volver a vivir! ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! Dicen los abuelos yajeceros, los abuelos de la medicina, los abuelos del buen pensamiento, del conocimiento, los buenos tiempos, el tiempo de la semilla, del buen pensamiento, de la madre tierra. Hoy queremos ofrendar para que ese nuevo pensamiento, para que esas semillas vuelvan a florecer. ¡Causan Camaya! ¡Causan Camaya! En estos momentos el Taita Víctor toma una de sus nietas para ofrendarla como símbolo de la nueva generación. Esa generación de paz, esa generación de libertad, esa nueva generación con el libre pensamiento, para que crezcan desde el espíritu de la madre tierra, desde el espíritu del padre sol, para que estas generaciones que nacen puedan también tener la libertad desde el corazón para pensar de manera libre y poder servirle a la humanidad. Pues este ha sido nuestro informe desde Canal Capital, aquí desde la aldea, en la Candelaria, en el sector colonial de Bogotá. Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Canal Capital, Televisión Más Humana.